Encoje, decir que la emoción es muy fuerte, pero es rica esa emoción. Mi primer, mi primer agradecimiento, por supuesto, al honorable jurado. Bueno, estimó que mi carrera, mi compromiso musical y social merece estar en este premio. Mi compañera de toda la vida, Aida. Dos de mis cuatro hijos, Cecilia Jimena, Valentín y Roberto. Tengo que agradecerle a tantas personas. Por favor, si yo tuviera que, digamos, nombrar a todas las personas que hicieron posible que este hombre de 91 años y tres meses esté premiado en esta ocasión, yo le debo mucho, 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 mucho a mucha gente, demasiada gente. Todos, todas, los que están en este planeta, los que no están ya, digamos, me ayudaron a llegar a una carrera hermosa, larga. La salud me ha acompañado bastante. Yo soy un hombre de 91 años, como decían, pero me siento como de 93. El premio nacional, la música, los músicos. Por primera vez este premio, que fue y ha sido tan estíduo para la música popular, por primera vez será a un músico eminentemente de música popular. La música popular que yo he podido desarrollar es amplia, muy amplia. Está incluido el romanticismo, está incluido el folklor, está incluido el jazz. ¿Jazz sireno? Sí, jazz sireno. ¿Moreno sireno? Sí, todo lo que ustedes quieran. La música que acompaña a una sociedad de chilenos y chineras que nos han organizado en la SCD, con su presidente, Roto, propio Osorio, y todos ellos, y todos ellos, han sabido responder a la necesidad espiritual de cada persona. La necesidad espiritual, que solamente, solamente la da en todos sus niveles la música popular. La música popular. Aquella que habla del amor, aquella que habla del futuro, aquella que habla de la necesidad de amar y ser amado. La necesidad de no odiar, ojalá no se lo diga. La música popular. Esto es muy feliz. Lamento decirles que no quiero dar nombres de agradecimiento. Me temo que pudiera herir a mucha gente que hizo todo por mí y que yo con los nombres tomé. Están nombrados. Están nombrados. Están presentemente en mi vida. no se preocupen no los olviden ustedes saben que los quiero que los amo y a todos ustedes por la suerte esta mañana al gobierno de Chile mi gobierno muchas gracias muy amables aplausos